1, 2, 3 Caminando yo te vi Directo hacia la libertad Que ha palpitado siempre en ti Y tu mirada completa sentí La vida tan radiante llena de emociones Como el amor a primera vista Que se salta toda la razón Y así empiezas a vivir Retiéndote al amor y a sus creaciones Y así empiezas a creer sin obligaciones Y el cielo conspirará por ti Y ahora estás a punto de saltar Detrás de los jardines de la libertad Con el corazón abierto y deshudo frente a tu verdad Deja que te guíe tu ilusión Que pensé que ya no te interesa Es por ti ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a bailar? ¿Qué vas a sentir? Libera lo que tú eres de verdad De verdad Libera lo que tú eres de verdad De verdad En mis sueños te sentí Bailando hacia tu corazón Que ha palpitado siempre en ti Y en tu alma completa Y en tu alma completa es en ti La vida tan radiante llena de emociones Y entregarás la calma Cuando sueltas dadas tus razones Y así empiezas a cantar a tu manera Y así empiezas a vivir sin obligaciones Y el cielo conspirará por ti Y ahora estás a punto de saltar Detrás de los jardines de la libertad Con el corazón abierto y deshudo frente a tu verdad Deja que te guíe tu ilusión Lo que piensen ya no te interesa Es por ti ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a bailar? ¿Qué vas a sentir? Libera lo que tú eres de verdad De verdad Libera lo que tú eres de verdad De verdad Come on Y ahora estamos Estás a punto de saltar Detrás de los jardines de la libertad Con el corazón abierto y deshudo frente a tu verdad Deja que te guíe tu ilusión Lo que piensen ya no te interesa Es por ti ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a bailar? ¿Qué vas a sentir? Libera lo que tú eres de verdad De verdad Libera lo que tú eres de verdad De verdad educación de la libertad Detrás de esta Gracias a ti Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Comσε Pues Buenas tardes Buenas tardes Gracias.